Horarios saludables. Estamos reconsiderando cómo los estudiantes y el personal se mueven a través de nuestros edificios y nuestro distrito como parte de nuestro enfoque en horarios saludables. El movimiento en los pasillos de la escuela será espaciado y se usarán diferentes entradas y salidas para minimizar el número de estudiantes en una área en cualquier momento. Las comidas que se sirven para el desayuno y el almuerzo serán fáciles de servir, fáciles de comer y serán los alimentos que disfruten los estudiantes. Aunque los menús se verán diferentes, estamos comprometidos a brindar una variedad de opciones de platillos para mantener el menú atractivo y emocionante. Mapleton está diseñando un plan de autobús para apoyar la elección de la escuela, sin embargo, se alienta a las familias a que transporten a sus hijos a la escuela cuando sea posible. Mientras estén en un autobús escolar, se les pedirá a los conductores de autobuses y a los estudiantes que usen cubrebocas. Todas las ventanas estarán abiertas para permitir el flujo de aire y se practicará el distanciamiento físico.